A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, yo creo que con este video ya finalizamos, pues, santos, aniquiladores, chamos, saiyans, píos, peluches, etcétera, etcétera, y más, etcétera, a menos que pase, pues, algo más, ¿no? Algo más de lo que pueda yo considerar que sea relevante. A ver, ya saben que a raíz de esta discusión entre Juan Guarnizo con Gabo o Whatever Tomorrow, ¿no? Cuando le puso eso piensas de pío, él puso sí, y pues mucha gente estaba recalcando cosas, ¿no? Le estaba increpando cosas. Yo no sé si este pitch será verdadero, ¿no? Bueno, pero dice, ¿por qué soltarle esos comentarios entre nosotros? Somos comunidades hermanas, Rivers es de las personas más cercanas en mi vida y viceversa, no nos chingamos de agrapa, que para eso ya tenemos un montón de gente. Capaz que sí, porque, pues, Juan Guarnizo también piensa como tal, ¿no? De que Rivers sería una de sus amigas más cercanas, lo hemos escuchado. A ver, esto ya lo hemos visto, ¿no? Tirándole el pío FC, el community manager. Ay, otra vez, que mío. Ya se deslagió, disculpen. Esto también ya lo hemos visto cuando Juan Guarnizo dice, ¿no? Todos juzgando una amistad por un malo súper pendejo, Rivers es mi amiga, pero estamos metidos en un proyecto donde cada quien tiene que ver por lo suyo, bla, 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 y más bla, 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 ¿sí? Pueden ver los comentarios aquí, la cara de decisión y tristeza que puso cuando vio lo que su amigo estaba diciendo en una empresa lo mismo. Esto también ya lo hemos visto. Ya, Juan, ya te estás viendo bien ardido. Rivers es tu amiga, no hace nada malo, es un amistoso y viene a querer tener protagonismo con toda la Final Force. Que fuiste, perdiste siempre. Entonces no jodas, Juan, en serio. Y pon el final, ¿no? Pues bien, aquí tenemos una contestación de Rivers. Espero que sea la neta, ¿eh? Que esto ha sido subido hace seis horas por este canal. Y pues bueno, escuchamos, ¿sí? Rivers responde a Juan Guarnizo. Con texto, durante la final de la 15 de América también se va a hacer un amistoso entre Peluche, Caligari y Pío. Esto aparentemente sin haber consultado a otros presidentes, con lo cual Juan ha dicho que era injusto. Y bueno, Rivers en su directo ha dicho que no hagan caso y que al menos se lo esperaba de gente con la que se llevase mal. No hagan caso, güey. No hagan caso a lo que vean. No hagan caso. Yo no sé por qué la maña de hacer todo público cuando ni siquiera sabes qué pedo. De verdad. Y lo hace siempre. Lo hacen siempre, güey. Lo hacen siempre. Yo no entiendo. No entiendo, güey. Como que sí lo veo un tanto incómoda, ¿eh? No sé si por las palabras de Juan Guarnizo o porque ya el fandom hace lo suyo, ¿no? Ustedes saben. Tú das una opinión de algo y tu comunidad a veces hace todo lo contrario a lo que tú quieres que haga. Bueno, no toda tu comunidad. Parte de tu comunidad. De alguien con quien no te llevas lo entendería. De alguien que no... No sé. Tampoco me sorprende. La verdad. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Este... No, no, no hagan caso, güey. No hagan caso. Ya está. Obviamente. Este... Ya está. Pucha, sí. Está como un tanto sac, ¿no? Pues bien, le he sacado a este canal. Él me apoya. Yo lo apoyo. Aquí está su canal. ¿No? Pero espero que sí sea. Sí sea actual. Parece que sí. Porque Rivers, pues luce como está ahorita, ¿no? Ya. Vi este tuit. Gabo Montiel, pero de sus corazones. Ladrón. Ladrón. Pero de sus corazones. Pues bien. Aquí va a ser aparición la esposa de Juan Guarnizo. Y es que esta usuaria pone premio o premio. Porque muestra que Juan Guarnizo la ha bloqueado. Lo cual no extrañaría... Ay, disculpa. Un momentito. Disculpa que estaban sonando las notificaciones. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno. Antes de esto, ya que me han pausado. ¿Cuántas polémicas tiene la Rivers? O sea, la española, no la mexicana. Aparte de este pleito que tuvo con la otra Rivers por su pelea en la velada, ¿eh? Porque muchos la tratan como que es muy buena persona, un pan de dios y todo eso. A ver, o sea, no... Yo no sé. No estoy... No soy seguidor suyo, ¿no? Ni sé en qué quilombo se puede haber metido. Pero muy aparte de ese pleito con la otra Rivers, pues no le conozco otro. En fin. Premio o premio, ¿no? Aquí poniendo la imagen de Juan Guarnizo bloqueándola. Yo me imagino que es porque mucha gente se le habrá ido encima en el momento que estaba, pues, este... En el Rigi y Raja con Gabu, por lo de, ya saben, ¿no? Lo de Pío y Peluche. Y pues aquí, como presumiéndolo o mostrándolo, pues este es algo que... El pan de cada día, ¿ya? Felicidades, Marían. Cuéntanos qué otros logros tienes. Le pone Ari Gainless directamente, ¿no? Frío, frío. Ari, nosotros te queremos muchísimo por apoyar a Sammy en todo. Dice que Juanito es tu esposo y vas a salir a defenderlo, pero no te metas en esto, bonita. Ya es mucha polémica. Espero tengas un hermoso día y espero si puedas prender hoy para el rol de Madri. De Madri. Felicidades, Ari. Tienes de marido un envidioso hipócrita de primera. ¿Ya no le sacaste viewers a R? Ojalá tu esposo y tú así le contestaran a las cuentas de Twitter que te insultan cada día y no a una seguidora de tu mejor amiga, pero ante ellos prefieren esconderse. Solo basta un tuit tuyo, sin decir grosería ni nada, Aricita, para que salieran los subnormales a faltarte el respeto. Ya Ari, Grefg, ya confirmó que a tu esposo sí le ardió que fuera Pío y no su equipo. Hola, Ari, se te quiere y me agrada que apoyes a Rivers, pero que Juan haga lo de ayer neta no iba. Ahora respondiendo a tu pregunta, ¿qué otros logros se tiene poder ver a nuestro equipo en casa en el Azteca? Gracias por la pregunta. Tomen capturas, aquí se ve lo lindos que son esa comunidad cuando no insultó a nadie, de ellos sí. En fin, comentarios, comentarios y comentarios. Aquí tenemos este tuit. Esto sí va para su perfil, ya no es una respuesta. Dice, traigo el estómago revuelto de ver cómo se puede especular e inventar o asumir algo con tan poquito que la gente ve o viendo solo lo que quieren ver. Y le contesta, no defiendas lo indefendible, está actuando mal y solo porque su equipo no es el que jugará. Díselo a tu esposo, hermosa, ningún hate para ti, pero solo demuestra ser un envidioso en vez de alegrarse por el éxito de los demás. Te quiero mucho, Ari, eres una reina de una persona bellísima, pero... Pero esta vez los comentarios que hizo tampoco ayudaron mucho que digamos. La verdad tan sencillo que era decir, ah, pues qué chido, estará bueno el show, o no decir nada para evitar alimentar más el hate, ¿no crees? Pero eso sería como quedarse callado y no decir lo que piensa, ¿no? Es que, Ari, también Juan se pasa. Hasta mencionó al que te insultó y se metió contigo solo para hacer valer su punto. Tantita madre por parte de Juan. Bueno, si nos estamos imaginando todos. Bueno, esto... Caracho. A ver, será lo mismo, ¿no? Ser todo público cuando ni siquiera sabes qué pedo, de verdad. Pues sí, sería, ¿no? Sería lo que hemos estado viendo. A Sophie me parece feo que tu esposo haya citado a alguien que hizo comentarios horribles y machistas sobre ti. Pero bueno, a ti aparentemente eso no te importa. Ari, te quiero mucho, pero realmente no está bien lo que dijo Juan. Es de humanos reconocer sus errores, pero justificarlos simplemente no. Cuando aprendes a no envidiar las ideas y logros de tus amigos, no pasan estas cosas. Te quiero mucho, Ari. Esta vez los comentarios que hizo tampoco ayudaron mucho que digamos la verdad. Y encima etiqueta al güey que más te ha tirado comentarios horribles. ¿Para qué? Esta vez sí se pasó y encima ahora la mala será River solo porque su gente tendrá a defenderla. Bien, de este punto eso, ¿no? De etiquetar a Wescott y a Yolo. A Yolo, pues Yolo no se ha metido con a alguien, ¿no? Pero a Wescott me imagino que se estarían refiriendo. Lo del pasado, ¿no? Lo de esos tuits que vimos en el video de Javi que no entendía muy bien. A ver. Tu marido y tú son malos amigos. Siempre bajo la sombra de streamers relevantes chupando todo lo que pueda. Tus fans deberían de estar agradecidos con Rivers porque sin ella estarían en el olvido. Solo manchan su imagen. A ver, yo creo que Ariemplis pues tiene su número. Es que miren, miren su número, muchachones. Tiene 15 millones y pico. Esto no lo haces chupando seguidores de otros. A ver. O sea, lo que quiero decir es que no lo logras solito haciendo eso, ¿no? Los citados. También puede ser que lo traigas así por tanta comodidad de tripas que te dan misiela. Yo soy muy fan de Juan pero es indefendible. Por eso prefiero no dar mi opinión porque luego los streamers así como ellos no se aguantan y te bloquean al instante pero si quieren tirar mierda y no recibirla. Vaya amistad con esos amigos. ¿Para qué quiero enemigos? Que no quiere opinar porque si no lo bloquean. O sea, qué buena forma de alabar a alguien, ¿eh? Yo hasta estaría enojada que mi pareja etiquetara al pendejo que habló pestes de mí solo por crear raros. Y con ese poquito que vimos se asumieron tantas cosas. Imagínense si se supieran muchas cosas. Cuidado con lo que dice Sari. Los fans de Temachi, Dalas y estos propios están al pendiente. Peor que las vecinas chismosas. Ni debería mencionarlo, creo, porque eso ojalá más. Literal, vi muchos comentarios diciendo que Juan le tiene envidia a Rivers. Vato, cállate que Juan en su momento ya vivió mucho de lo que Rivers está viviendo y lo que menos tiene es envidia. Suelten el brazo a los pochis. Sí, claro, no es que haya pasado tiempo del dejen de ganchar por cosas del pasado. Cosco aventó a mi abuelita. ¿Y eso qué tiene que ver con que vaya a participar en la velada del año? Mentirosa, manipuladora, feminista que apoya a un Agusín y un quizás. ¿Y cómo no se te revuelve el estómago por el puñetas de tu esposo que hasta etiquetó a Westcott con tal de que se hable de él por su ego a pesar de todo lo que dijo en el pasado esa persona? Todo porque no puede estar cinco minutos sin atención. Un amigo felicita en público, corrige en privado. Quizá porque quiere hacer las pasas con Westcott. No sé. Aquí Ari pone feliz día del niño a todos, ¿ya? Amigos, hoy haré caso a mi doctora y no prenderé. Nos vemos mañana. Porque más, esto ya lo leímos. Por cierto, ¿cuánto vamos? Un buen día. A ver, ya hemos visto este tuit, ¿no? Me acuerdo cuando empezó esta amistad y puse un tuit prácticamente diciendo que Rivers se debería de cuidar de Ari Juan. Y bueno, la que me cayó, pues bueno, creo que el tiempo me ha dado la razón. Vimos que eso sea, pues como quien dice, un copy-paste, ¿no? Pobre Rivers tiene una comunidad pésimamente tóxica. Este tuit de mierda y los otros 10.000 mongolos repitiéndolo lo han hecho que cierre mi cuenta. De verdad, que apocalipsis social nos espera a todos. Me acuerdo cuando empecé esta... Bueno, aquí poniendo lo mismo. Yo defiendo, soy el de Ed. Entre copy-copy la verdad se asoma. Ya dice mucho de la mente de niño de preescolar de Ed. Al poner esto, pero aún así poco y nada. Ayuda a sus amigos con eso. 31 años y la madurez nunca le llegó. Ay, en fin. Basado como siempre. Entonces, más comentarios que le ponen a Ari Game, please. Más comentarios, este... Atacándola. ¿Qué hace defendiendo a Pedro Sánchez? Besti, tú estás muy bien. Te quiero mucho a todos, pero a tu esposo ni cómo ayudarlo, ¿eh? Solitos en pina. Los comentarios y citados todos criticando a Juan por decir la verdad de ese partido de caca. Además, se nota la poca capacidad de los fans de Pío de comprender que no se critica a Rivers por ir a jugar. Se critica a Peluche y el favoritismo de la liga. No lo van a separar. La verdad es que la gente, la gente cuando te quiere tirar mierda, te tira mierda. A ver, viendo las historias, la verdad es que no he encontrado pues nada, nada relevante que pueda haber dicho Sammy o Rivers, ¿no? Más que el estrato que me... Me valen 3 kilos de verga si me sacan de la Kingsley, pero no voy a ser tibio como los demás presidentes de América. Tengo que dar mi opinión sobre esto. Pío Fútbol Club versus Peluche Caligari el 4 de mayo en el Estadio Azteca. Una vergüenza total. Esto es una completa burla tanto para los equipos que lucharon una temporada completa y fueron eliminados, así como también para los equipos que se ganaron su puesto en el Final Four. Al final, la Jun, sí tuviste la culpa. Tuviste la culpa de que por primera vez en mi vida tuve que estar de acuerdo con Juan Gafitas Guarnizo. Es un bochorno que hayas aprobado ese partido, la Jun. Pero ¿qué más da? Es mejor hablar con el dueño del circo y no con los payasos. Oye, Piqué, este mensaje es para ti. Oficialmente pedimos que los chamos se enfrenten a Pío Fútbol Club en el repechaje del Mundial. La papiada que le vamos a dar a la patrona va a ser histórica. Las gallinas Fútbol Club no merecen venir a la Azteca. Ese puesto había que ganárselo. Algo que tampoco supieron hacer los peluches cagaleras. Haz lo posible, Piqué. Ya verás que el peor equipo de Américas les pasa por encima. Haz lo posible. Ya sabiendo que es algo inevitable esa decisión que se tomó, les voy a explicar tres razones por las cuales deberían ir al Estadio Azteca el 4 de mayo. La primera, hay que saber quién sale campeón de la primera Kings League América. Será Real Titán, Raniza, Galácticos del Caribe o Persas. Hay mucho nivel y hay que ver qué pasa. Segunda razón. Como show está increíble que se enfrenten Peluche Caligari y Pío Fútbol Club porque es primera vez que estarían cara a cara a un equipo de España contra uno de América. Muy interesante. Y tercera razón, hay muchos artistas invitados. Va a estar Karim León, Morat y muchos más. Entonces les dejo el link aquí. Yo voy a estar por allá también. Compren su boleto antes que se acaben.